A los Estados Unidos yo me vine a superar Es que nunca fui a la escuela porque había que trabajar En el campo y el ganado, junto con mi papá Acá trabajo en la pintura y también soy chirroquero Lavo pisos, lavo platos y también soy carpintero Y cuando hay ratitos libres, también leo al jardinero Ya me hice de mi casita y una camioneta nueva Ahora sí traigo billetes y me casé con una güera Más o más me acostumbro como extraño a mi tierra En mi rancho es diferente, todo es más natural Los paisajelas personal, la comida de mamá Una salsa en un cajete y tortillas sacaditas del comar Acá trabajo en la pintura y también soy chirroquero Lavo pisos, lavo platos y también soy carpintero Y cuando hay ratitos libres, también leo al jardinero Ya me hice de mi casita y una camioneta nueva Ahora sí traigo billetes y me casé con una güera Más o más me acostumbro como extraño a mi tierra En mi rancho es diferente, todo es más natural Los paisajelas personal, la comida de mamá Una salsa en un cajete y tortillas sacaditas del comar No, 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 no Gracias por ver el video.